Recuerdo lo bello Recuerdo tu llanto, recuerdo mi angustia Olvido el momento, cuando todo acabo Recuerdo tu risa, tus ojos que hablaban A nadie engañaban, menos a mi no me sabían mentir Recuerdo lo bonito y lo feo, nacieron las rosas El tiempo pasó, y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón Recuerdo que el mundo, giraba y giraba Por vueltas que daba, se detenía a tus pies Recuerdo las horas, que solo esperaba Y tu enamorada, menos de mi donde aprendiste a mentir Recuerdo lo bonito y lo feo, nacieron las rosas El tiempo pasó, y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón Recuerdo lo bonito y lo feo Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rabia, dos parejos Tantas cosas que nos prometimos tú y yo Lo que con la mano hicimos el tiempo con el codo destruyó Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rabia, pasión y dolor de rabia, pasión y dolor de rabia Recuerdo, recuerdo que ayer Besitos pa' aquí, besitos pa' allá, besitos Que por tu indiferencia la otra se llevó Recuerdo lo bonito y lo peor Recuerdo, recuerdo que ayer Alá, 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 alá Prefiero cantar en vez de ponerme a llorar Recuerdo lo bonito y lo peor Recuerdo, recuerdo que ayer Pero recuerdo más lo bello Tu boca en mi boca, mi mano acariciando tus cabellos Recuerdo lo bonito y lo peor Recuerdo, recuerdo que ayer Tu no tienes corazón pa' la muestra Un botón, andabas con otro Y con eso me das la razón Recuerdo, recuerdo que ayer Razón que no tuvo sentimiento Pero en cuenchones de amor A nadie guardo resentimiento Recuerdo, recuerdo que ayer Conclusión, tú por tu lado Yo por mi lado Colorín colorado Todo este cuento lo hemos acabado Eh, eh, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.